Música 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 tu gloria de su entorno, tu cuerpo está por sobre mí. Tu gloria está cantando, tu gloria me está orando, tu cuerpo está por sobre mí. Tu gloria está cantando, tu cuerpo está por sobre mí. Tu presente a él, pues siento mi querido, en mi boca atrás. Dime, abrázame, envuélveme, Señor. Tú me estás salvando, tu gloria descendiendo, tu fuego está hoy sobre mí. Tú me estás salvando, tu gloria descaurando, tu fuego está hoy sobre mí. Tú me estás salvando, tu gloria descaurando, tu gloria descaurando, tu gloria descaurando, tu gloria descaurando. Tú me estás salvando, tu gloria descaurando, 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 tu ¡Gracias! 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 Tú me enferme, en tu presencia. Hoy cuando yo, pierdo mi vida, con tu amor, escúchame, no puedo más. Hoy cuando yo, pierdo mi vida, escúchame, no puedo más. Hoy cuando yo, pierdo mi vida, con tu presencia. Hoy cuando yo, pierdo mi vida, escúchame, no puedo más. Hoy cuando yo, pierdo mi vida, con tu presencia. Hoy cuando yo, pierdo mi vida, con tu presencia. Hoy cuando yo, pierdo mi vida, con tu presencia. Hoy cuando yo, pierdo mi vida, escúchame, no puedo más. Hoy cuando yo, pierdo mi vida, con tu presencia. Hoy cuando yo, pierdo mi vida, con tu presencia. Hoy cuando yo, pierdo mi vida, escúchame, no puedo más. Hoy cuando yo, pierdo mi vida, escúchame, no puedo más. Hoy cuando yo, pierdo mi vida, con tu presencia. Hoy cuando yo, pierdo mi vida, escúchame, no puedo más. Hoy cuando yo, pierdo mi vida, con tu presencia. Hoy cuando yo, pierdo mi vida, escúchame, no puedo más. Hoy cuando yo, pierdo mi vida, escúchame, no puedo más. Gracias.